Para mí el que me acusa, y lo que yo me buscaba con Pancho Grin, pues yo era el que tenía que llevarlo para la Vibra, porque vivía el Pantillo. Otro viaje llegamos a Huina, y vamos a hacer ese trato en vivo, con Tatawina, allá en Huina, y me dice, Ivano, te voy a encargar a Pancho, que no se te vaya a prender. Yo no estoy con el problema, pero ya está la televisión plantada ahí, ya en qué casa hay que empezar, y pues pum, cuarto a cambiarme de ropa, ahí, señor, usted me deja cambiarme de ropa, así como no, y ahí echó mi pie, ya está, ya hay que empezar ya, ¿dónde está Pancho? Yo le dije, compadre, yo fui a cambiarme de ropa, y él estaba aquí, y busca Pancho, y busca Pancho, y aquello no empezaba. Me traen a Pancho, todos los tipos de por allá, se ven. Digo, mira, 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 mira. Pacho, Pacho, sí, ya está. Otro día estábamos en los labores, ahí están los carnavales andando, y estábamos en seis tabandeles, barredos, todo el mundo. Ahí está, Pancho. Pancho venía atrás, la cojera para allá, con el pañuelo, se calzaba un pedazo por aquí, mira, por allá, Pacho. ¿Convíces? ¿Te acuerdas cuando hicimos el metal por el tupino? Pancho, mi mano, todo lo día, cuando te maté a la mano, en la hotel de Inglaterra, y dándole golpe, cuando él era, cogía chamaco al lado de Pancho, y era, ¿por qué chambón? Y después habla del chambón. Y había una mesa, y ahí mismo en la mesa, van a tapar, y le metían. ¡Sí, pero el feroa! ¡Gymys mito, pulítas! ¡Gymys mito, pulítas! ¡Gymys mito! ¡Gymys mito! Gracias.